Arranca los competidores de la primera competencia en Laurel Park, la partida es algo lenta para el 5, Nobel Pendergast se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, War Factor a tomar la punta, ataca Start 2, Sigi se acomoda en el segundo y por dentro Moon Singh, viene también a tratar de buscar a los punteros, en el cuarto aparece Slingon Boy, en el quinto por fuera Rufel Flourishes, más atrás se viene quedando el 6, Snick the Roses penúltimo para el 5, Nobel Pendergast, mientras que el 2 Pulled Out se quedó bastante lejos en la última colocación, 24-1, el primer cuarto de milla, Start 2, Sigi está en punta, la presión de Slingon Boy por la parte externa que viene a presionarlo, en el tercero la expectativa Moon Singh, en el cuarto está el 4, War Factor, en el quinto algo lejos aparece Rufel Flourishes, más atrás se viene quedando el 6, Snick the Roses penúltimo para el 5, mientras que continúa el 2, el caballo Bulled Out, bastante lejos en los últimos lugares, 49, el parcial para la media milla, Slingon Boy está desplazando, por fuera se queda Start 2, Sigi en el segundo, en el tercero se viene acercando el 3, Moon Singh, en el cuarto viene apareciendo el caballo War Factor, cuando van al giro de la última curva, Slingon Boy se mantiene en el primer lugar, Start 2, Sigi en el segundo, se acerca Moon Singh para el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de la Rulpar, es la primera competencia de esta semana, Slingon Boy se defiende en el primer puesto, Start 2, Sigi en el segundo, en el tercero intenta meterse el 3, Moon Singh, y atropella con fuerza el caballo War Factor, por la parte externa contra los punteros, y también el 5, se defiende el 7 en la punta, vuelve a la pelea por dentro y viene volando el 5, Nobler Prendergast, Nobler Prendergast por la parte externa, inmanso contra los punteros, está desplazando y se viene a liquidar, ganó el 5, Nobler Prendergast con Denis Araujo, segundo, Slingon Boy, tercero el 9, Start 2, Sigi cuarto para War Factor.